Hola, soy Roberto Majadas y esto es Juntos de casa.com Tenemos aquí uno de las personas que nos va a enseñar cosas chulas este fin de semana que es Manrique y nos va a enseñar cómo se cocina software ¿Cómo se cocina software Manrique? Cuéntanos Pues eso es lo que vamos a contar el fin de semana El sábado vamos a hablar un poco de cocinar, que es eso de cocinar software Pues en realidad el software no deja de ser como gacetas Así que vamos a cocinar con estas cositas que tenemos aquí Y vamos a ver si conseguimos tener un poco a padres, madres, niños Y enseñarles y convertirles en masterchef de la cocina del software Pues muy guay, nos vemos este fin de semana y a ver si aprendemos todos a cocinar Manrique Hasta luego Hasta luego